Esta noche en el área triestatal, el amor se encuentra sufriendo de fuertes vientos. Se esperan diluvios en el alma, sentimientos heridos y posiblemente la tormenta dejará daños irreparables en el corazón de Romeo. Listen, escucha, tomorrow will be a better day, mañana sea otro día, don't you run away from love, no le corras al amor, tú sin mí, yo sin ti, that's not normal. Eso no es normal, las nubes no se caen del cielo, por fuerte que es el viento, no es tu amor, hay turbulencia, pero vuelve a sereno. Y si acaso me equivoco y muere en el intento, revísate, eso no es normal. No existe un corazón de hierro, no hay sentimiento ciego que se atreva a desafiar un verdadero amor eterno. Y si el amor pierde en la guerra, repito, no es normal, porque fui el primero en ti, morena, y tú eras mi doncella. Dos montañas no se juntan, pero tú y yo sí mi reina, y no pierdo la esperanza, que esta tormenta pasará. Y que no ves que sigo viviendo, no es asunto de tanta gravedad, tú y yo no nos podemos separar, por un deslice esto no puede terminar. No es normal si tú no estás conmigo, que nuestro idilio llegue a su final. No es normal si tú no estás conmigo, que tú duermas con otro y otra tenga que besar. No es normal si tú no estás conmigo, si no es imposible, no lo puedo aceptar. No es normal si tú no estás conmigo, que tú no estás conmigo, que tú no estás conmigo. No es normal si tú no estás conmigo, que tú no estás conmigo, que tú no estás conmigo. No es normal si tú no estás conmigo, que tú no estás conmigo. No es normal si tú no estás conmigo, que tú no estás conmigo. No es normal si tú no estás conmigo, que tú no estás conmigo, que tú no estás conmigo, que tú no estás conmigo. Si tú no estás conmigo Que nuestro idilio llegue a su final Es normal si tú no estás conmigo Que tú duermas con otro y otra tenga que besar Es normal si tú no estás conmigo Es imposible, no lo puedo aceptar Mom and Jerry, we are not normal Baby, it stopped Baby, it stopped